Vamos a continuar y hablamos en este caso de lo que pasa en septiembre, es el mes de las alergias. ¿Vos sos alérgica? Sí, muy alérgica, súper alérgica, creo que todos los tucumanos, y más en esta época del año, es complicadísimo, así que bueno, hemos hecho un recorrido y hemos hablado con especialistas para saber cómo cuidarnos y qué pasa en este mes de septiembre, vamos a verlo. Un consultorio de alergia en general, porque es un consultorio de alergia en general, comenzó a funcionar a partir de la semana pasada. Era más que nada un requerimiento, en cierta manera personal, y en la demanda por parte de muchos pacientes, sobre todo de madres de pacientes con alergias alimentarias, que es una de las alergias más frecuentes dentro de la población en general. ¿Qué cambia para los pacientes con alergias el hecho de contar ahora con un consultorio especializado? Es importante contar con un especialista en alergia, sobre todo un especialista que pueda ver niños, porque especialistas de alergia en adultos hay bastantes, pero especializados en patología pediátrica no hay realmente muchos. Para nosotros como pediatra que haya un especialista que vea la parte pediátrica es fundamental. Entonces ahora a partir de consultorio, el seguimiento a los pacientes, sobre todo a los niños con alergias, ¿va a ser más concreto, va a ser más profundo? Exactamente. Las patologías alérgicas en pediatría son variadas. Básicamente provienen de una consulta pediátrica general, o bien de una consulta neumonológica, o incluso gastroenterológica. El inicio siempre de la consulta por alergia a cualquiera fuese, comienza con el pediatra general o con el especialista. Y ahora con este consultorio se va a poder hacer un seguimiento en conjunto con el especialista de alergia. ¿Cuáles son las alergias más graves o las más frecuentes? Muchas veces depende de la edad. En general, si nos remitimos a la cuestión pediátrica, las alergias más frecuentes en la primera infancia son las alimentarias. Entre ellas las alergias de la leche de vaca, y quizás posteriormente a medida que el niño se va poniendo en contacto con otros alimentos, como puede ser el huevo, el pescado o los frutos secos, van a comenzar a aparecer alergias. Pero a medida que uno va transcurriendo en el tiempo, también aparecen alergias respiratorias. En esta época, por ejemplo, en la época primaveral, muchas alergias respiratorias producidas por los pólenes, como picazón de ojos, resfrío frecuente, cuadros de asma o bronquitis, son de patología alérgica y, digamos, no son graves, pero sí son molestas, por el hecho de que muchas veces no tienen una resolución rápida. ¿Cuáles son las más peligrosas, digamos, las más graves? Quizás la que más llama la atención son las alergias a las picaduras, que muchas veces se habla de gente que le pica un insecto y se ponen realmente mal, en el sentido de que no solamente es la hinchazón local, sino reacciones que pueden producir en el resto del cuerpo, como dificultad respiratoria, caída de la presión arterial, paridez, sudoración, incluso hasta pérdida de conocimiento. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que tiene una alergia? Bueno, las malestraciones son muy, digamos, amplias. Es simplemente de consumir un alimento y sentir que le pica la boca o le pica la lengua o que le salen urticarias en distintas partes del cuerpo o, por ejemplo, tomar un alimento y comenzar frecuentemente quizás con vómitos, dolor abdominal o diarrea inmediatamente o entrar en contacto con algún tipo de sustancia y manifestar algún tipo de dificultad respiratoria o comezón de ojos o de nariz. Son síntomas, digamos, muy variados. No hay un síntoma exclusivo para una alergia. ¿En qué horario y qué días trabaja el consultorio? El consultorio trabaja tres días a la semana, lo atiende la doctora Elwani, que es un especialista en alergia, nueva en este hospital, y trabaja, en el caso de la pediatría, viene con derivación pediátrica. Es decir, lo ve el paciente un pediatra, un gastroenterólogo, un neumonólogo u otro especialista y lo remite a la consulta de la doctora Elwani. En el caso adulto, creo que la consulta es espontánea. Muy bien, ahí estaban las recomendaciones del especialista y a tener en cuenta esto, que decía, hay un consultorio especializado en alergia con todos los especialistas que está funcionando en el hospital Avellaneda, así que una buena opción para aquellos que tengan que ir a hacer una consulta de la mano de justamente alergista, que van a poder seguir el tratamiento y ayudarlos a combatir estas enfermedades. Un detalle que publicamos hace poquitos días en el diario, en la Gaceta, es que en este momento donde hay tantas flores en Tucumán, los lapachos, están apareciendo los tarcos, las patas de cabra, todas estas flores tan hermosas, mucha gente atribuye a ellas la cantidad de alergias respiratorias que hay. Y no, en realidad no, especialistas de miel y yo explicaban que el polen de estas flores es muy pegajoso, por lo tanto no vuela por el aire, que las alergias no las provocan mucho más las gramíneas, o sea, el pasto, los yuyos, ese tipo de cosas, son los que hay que controlar más, porque ese polen sí se desperdiga por el aire con el viento y sí nos puede provocar alergias respiratorias.